Hola, bienvenidos a la comunidad del cabello largo. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Hoy les voy a explicar para qué es buena la glicerina en el cabello y cómo hacer un acondicionador casero para todo tipo de cabello natural y excelente. Antes de saber dónde comprar glicerina vegetal, lo primero es saber que es un líquido transparente e inodoro producido a partir de aceites vegetales. Su principal acción en el cabello no es otra que la de mantener la hidratación y humedad de los cabellos. Ayuda a sellar la cutícula, así que evita el fritz y hace que se vea más brillante. Podemos ver su presentación en forma líquida y transparente, pero a veces se suele ver en jabones para la piel. El uso continuo de la glicerina le dejará el cabello más fortalecido. La pueden encontrar en farmacias y tiendas cosméticas, pero siempre pidan la vegetal porque hay otra hecha con base de animales. El precio de la glicerina es sumamente económico. Para hacer su acondicionador necesitarán los siguientes ingredientes. Pongan la media taza de leche, puede ser la de avena, y dos cucharadas de maicena bien mezclado en un recipiente a fuego bajo. Retiren del fuego. Cuando haya enfriado poner media cucharada de glicerina hasta formar una pasta cremosa. Apliquen esto sobre los cabellos lavados con shampoo. Tapen el cabello con un gorrito y esperen 15 minutos. Luego ya lo podrán retirar con agua. Luego disfruten de un cabello de ensueño, hidratado, suave y manejable, para todo tipo de cabello. Prueben esto porque les encantará. Mando saluditos a Jessica Segura, Yare Gutiérrez, Elizabeth Moyano, Luz, María Santos, Minerva Marín, y Vale Pérez, seguidoras de mis canales. Suscríbanse al canal, les subo vídeos cada martes y viernes, den un like si les sirvió y que la magia de la sala les acompañe. ¡Gracias!